A ver, Juan, ¿qué pasa, hombre? ¡Felicidades desde Brasil! ¡Hombre, qué tal! ¿Eh? Y... no sé si te acuerdas de mí. Compartimos Zelda en la roca. No sé dónde cojones estarás ahora. Pero espero que estés bien, que todo te vaya bonito en este cumpleaños y que cumplas muchos, muchos más. Pues nada, eso. Cumplí alguna parte de mis sueños. En parte venía a América, ahora estoy en Brasil. Viendo una brasileña y en parte te lo debo a ti, hermano. Así que disfruta de este día, ¿vale? Vale, Juan. Un beso. Chao.